Música Mi palo siempre te vence al ritmo del tambo Yo vengo con mucho irén, yo vengo con el sabor El Gembelli anda buscando, Gembelli aquí encontró Con la bendición de Zambia, ese congo siempre rindo Y da licencia pa' esta rumba conga, hay que la tumba y la timba ya va a sonar Mi padrino está llamando, Lomayón pero vienen ya Mi palo siempre te vence al ritmo del tambo Yo vengo con mucho irén, yo vengo con el sabor El Gembelli anda buscando, Gembelli aquí encontró Con la bendición de Zambia, ese congo siempre rindo Salamalecu, Gemalecu, Salam, contra el golpe lo llamo Y como dice Santo Tomás, el que no vio nunca creyó Yo vine pa' ver, oye yo vine, yo vine pa' ver Yo vine pa' ver un congo, mira, yo vine pa' ver Hay un congo en la puerta, yo vine pa' ver Lombe, lombe, yo vine pa' ver Salamalecu, congo Yo vine pa' ver un congo, mira, yo vine pa' ver La buena noche mi lemba, mundo caribe pa' mayor Hay sacate las preocupaciones de la vida Y dale fuerza pa' que no caiga Pa' que el camino aquí nos abra Y si tú pides con mucha fe, mi Dios y el cielo te amparan Amparame, amparanos, amparanos Cuenta como mi palo siempre te vence Al ritmo del tambor Bueno, mi palo siempre vence Yo vengo con mucho iré Palo vencedor Yo vengo con el sabor Tú ten cuidado con el escupe Mira que no duerme, nunca descansa Yo vengo con mucho iré Paloma, yo me me llevo pa' la loma Y esto es un sabor Pa' todos los gatas, pa' todas las yayas Pa' todos los acopulas, pa' todos los engueyes Que con su obra luchan por el bien del mundo Y que sabias menos apuntan Abre camino lucero, punto Yo vengo con mucho iré Que los tambores me llaman Yo vengo con el sabor Que los tambores me dicen que ahí viene le canga que barro Yo vengo con el sabor Los santos lo cuentan Que pa' lo que nace pa' violín Desde que está en el monte suena Lo dice un Congo Yo vengo con el sabor 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 Cuenta Congo, cuenta macana Macana Congo, cuentan dile Cuenta Congo, cuenta macana Macana Congo, cuentan dile Outro